Muy buenas a todos chicos, nos encontramos en frente de la casa de los locos, os acordáis que os prometí que buscaría la manera de entrar y que lo lograría y así ha sido, o sea, he encontrado la manera perfecta para entrar, resulta que había una ventana que tenía rota la reja y se podía entrar pero había un ladrillo en medio y la otra vez que viene no lo vi, pero bueno, estamos aquí, vamos a entrar ahora mismo, o sea, os lo voy a grabar todo, yo ya he entrado, esta es la segunda vez que vengo y quiero decir que es una casa realmente extraña, o sea, como el jardín mismo, pero vais a ver, vais a flipar, así que vamos a entrar y empecemos con el vídeo. Vale, a ver, os voy a enseñar cómo he descubierto la entrada, ¿vale? Bueno, resulta que cuando viene por aquí la primera vez todo estaba cerrado, o sea, si os fijáis, aparentemente todo está cerrado, mirad, la puerta, o sea, tiene como un candado aquí, ¿no? Y, o sea, está atada y no se puede abrir, pero mirad. ¿Veis este ladrillo que está aquí? Pues estaba puesto en esta ventana, fijaos, y por aquí es donde entré yo la otra vez. Alguien con un gato ha doblado esto para poder pasar, lo que quiere decir, que ya ha entrado alguien aquí, a robar, o lo que sea. Bueno chicos, ya estamos dentro de la casa abandonada. Aquí hemos entrado por la ventana de la cocina y mirad, aquí hay todo tipo de cacerolas y utensilios de cocina, pero bueno, esto no es lo más importante de la casa, ¿vale? O sea, si os fijáis, esto está lleno de cuencos de cerámica y bueno, está bastante desordenada a la cocina, la verdad, porque debe ser que esto lleva abandonado mucho tiempo y como ya he dicho, creo que ha entrado alguien. Fijaos. Bueno, vamos a seguir por la casa y decir que aún quedan hasta camisas y chaquetas aquí. Aquí, fijaos, esto es una camisa de hombre y aquí hay como un certificado de 1992, escrito en latín, creo. Aquí tenemos una foto de Dalí. Yo creo que al que vivía aquí, o sea, le gustaba el arte, porque ya veréis viendo que tiene más cuadros y esos de pinturas abstractas. Fijaos, la estantería. Aquí tiene una pegatina de zona videovigilada, pero obviamente esto no está vigilado. Vale, ahora vamos a pasar a lo que es el salón. O sea, como podréis ver, es de lo más extraño. Es un salón como a medio hacer o algo así, porque mirad, la chimenea está incompleta o está rota, no lo sé. Pero a mí me parece más que está incompleta. Y ahí tenéis la televisión de la casa. Aquí hay materiales de obra, como suelos y más cosas. Así que debe ser que esto es una casa incompleta, como ya he dicho. Bueno, aquí tenemos lo que son los sofás. Y la verdad es que... No sé, es raro. ¿Por qué? Porque mirad estas estatuas. ¿No os parecen súper extrañas? Son como estatuas africanas. Mirad, en el sofá hay una radio de Sony de coche. Y un calendario. Y aquí hay como una sala que pone obras, vidanos y presupuestos. Y tiene como materiales. ¿Ustedes eran los presupuestos? Sí. Disculpad si no he pronunciado bien lo de antes, es que nunca había oído eso. Y pone 24 horas. Debe ser que trabajaba... Pues haciendo obras. Bueno, aquí tenemos un fresco hecho sobre la pared. Estilo moderno. Sí, bueno... Sí, como un estilo parecido al de Picasso. ¿A Dalí? Sí, a Dalí, porque le gustaba Dalí, obviamente. Tiene fotos de él. Y bueno, vamos a subir a la planta de arriba. Que ya veréis lo que tiene. Bueno, a medida que vamos subiendo vamos a ver pósters de los Beatles. Bueno, hemos llegado a la planta de arriba y quiero decir que aquí va a haber mucha censura, porque tiene este hombre cuadros de tías en tetas. Si os fijáis aquí tiene cuadros de los Beatles, pero ahí arriba tiene un cuadro un poco erótico, que no lo puedo enseñar, obviamente, no quiero que me cancelen el vídeo. Aquí tiene más cuadros de los Beatles. Y todo lo demás que ya sabéis lo que es. Bueno, vamos a pasar por aquí, que hay otra cocina. O sea, tenía dos cocinas. Mirad. Tiene aquí alcohol, unos cucharones. Y bueno, tampoco tiene gran cosa. Aquí tiene un cartel que dice, si hay apagón... Bueno, pone unas cosas aquí este hombre que son muy graciosas. Se han quedado aquí los platos y todo aquí sucio. Y limpia cristales y productos para limpiar. Guau. Aquí en esta mesita tiene cosas, en plan campanas, lámparas. Esto es lo que ha sonado antes, que mi padre ha tocado esta campana. Fijaos. Y aquí tiene una especie de chaqueta. Bueno, vamos a entrar a lo que es el salón de la parte de arriba. Guau, fijaos. Está todo intacto, os lo juro. Hay una caldera aquí. Antigua. Sí. Pero esto tiene sus años, eh. Fijaos cómo se ve todo, o sea... Está lleno de polvo. Pero intacto, o sea... Aquí creo que no ha pasado nadie. Fijaos. Tiene libros de arte y todo eso. Un libro de la Virgen de la Poveda. Del Alberti. Unas gafas. Es verdad. Creo que tiene hasta las gafas. Hasta un cargador aquí. Las gafas, tío. Es verdad. Se dejó las gafas. Bueno, bueno. Eso es como era en un principio cuando estábamos haciendo la casa. Es verdad. Con nieve y todo. Era invierno. Aquí tienen una foto de cómo era la casa cuando la estaban empezando a construir en un día nevado. Lleva la pintura, cuerda... Tienen un loro. ¿Un loro? Un radiocasset. Yo es que yo lo llamo radiocasset, ¿vale? Bueno, aquí tienen un radiocasset. Y bueno, esto parece en productos de limpieza también. Fijaos. Esto está lleno de cintas. O sea... Un montón de cintas. Y aquí, que esto no sé lo que es. Parecen jarabes. No, son botes de cosas, de esencias. ¿Tú crees? De barnices. Sí, mira, para barnizar cosas. Es verdad. Mira, ahí sube arriba. Hay un cuadro con los dueños. Pero eso no lo puedo enseñar. Ya. Bueno, aquí hay un cuadro, pero no lo voy a enseñar. Y si lo has tapado con la cara, sí. Ya. Aquí una cajita que pone si estás solo. A ver, coge. Cógela, cógela. Qué susto, tío. ¿Has visto? ¿Lo acabó? Mira otra vez. Jolene. Estos son músicos payasos de decoración. Y más garras así decorativas. Buah, es que esto está lleno de cosas. Lo dejaron así, tal cual. Por cierto, al grabar este vídeo se me pasó por alto que en la estantería de arriba había un cuenco con unas cenizas que pertenecen a un difunto. Se murió el hombre y aquí ya nadie ha vuelto. Sí, posiblemente se haya muerto el dueño. Pero fijaos, aquí hay todo tipo de libros. Mirar qué cuadro más raro. Da mal rollo, ¿eh? Bueno. Allá arriba hay una foto como de su mujer, pero... Obviamente no lo podemos enseñar. Todo esto son estanterías con libros. Bueno, tampoco se verá la mujer porque creo que da el reflejo. Fijaos, aún queda el armario con toda su ropa, pero la ropa está tan sucia y llena de polvo. Bueno, igual, ¿no? Venga. Se nota, mirad. Vamos a pasar por aquí, que creo que da a los... Los baños. Bueno, creo no, o sea, he estado ya. Hay algo que no entiendo y es porque este armario lo tiene lleno de alambres, o sea, fijaos. De alambres no, sino de hierros y cosas así. Y de azulejos. Este es el baño. Bueno, como podréis ver, está intacto. Con todo. O sea, aquí no ha entrado nadie. Aquí no está la luz. Sí. Y el váter, que bueno, han tirado un producto de limpieza aquí dentro. Quedan todos los cepillos de dientes, el alcohol, el talco. Una colonia de nenuco. Y aquí está lo que sería la ducha. Tienen hasta aquí la toalla y todo. Vale, ahora os voy a enseñar la última parte de la casa. Y la más extraña. Bueno, para empezar, estas cosas raras que tiene en la pared. Que bueno, no es tan mal, pero... La distribución de esta casa es muy rara. Vamos a pasar a lo que yo creo que son los cuartos. Fijaos, esta es la cama. Pero han tirado aquí cosas. Han tirado la lámpara y otro colchón por encima. Y aquí detrás tienen lo que es la tabla de planchar. Y un bastón de estos que utilizan los ancianos para andar. Y fijaos, zapatos de señor mayor. O sea, pues ya se puede decir completamente que aquí vivía un anciano. Bueno, aquí tenemos los armarios. Y aquí dentro hay colchas y sábanas. ¿Lo veis? En el otro lado del armario tenemos lo que sería la ropa. Hijo, es toda ropa de lana. Si os fijáis bien. Bueno, ahora vamos a pasar por esta puerta. Que parece ser que era su sala de trabajo. ¿Os fijáis que en el anterior vídeo de esta casa mostré una parte que solo podía verla a través de una puerta? Pues es esta zona. O sea, fijaos. Esto parece ser como su taller. Y aquí trabajaba. Porque tiene herramientas. Y bueno. Y muchas más cosas. ¿Lo veis? Tiene hasta bozales de perro. ¿Veis? Esto es lo que os enseñé a través de esa puerta. Que es todo así como inacabado. Y con esto es con lo que me quedé flipando la primera vez que vi la casa por la ventana. Y es que tenía aquí un baño. Sin hacer. ¿Veis? Bueno, sin hacer. No, sino que... Bueno, tiene váteres por todos sitios. Y lavabos. ¿Lo veis? Y muchas botillas de agua. Y por aquí tiene muchas más cosas. O sea... No sé, bueno. Son todo materiales, ¿no? Aquí no hay mucho que ver interesante. Aquí tiene como un pequeño jardincito. Donde tenía sus cosas guardadas. Que obviamente no se puede pasar. Y le ha puesto como un pequeño techo. Así en plan hecho a mano. Para que entre la luz. A lo mejor aquí tenía plantas. Al acabar de explorar y de editar esta casa. Pude replantearme muchas cosas. Como el nombre que le puse a la casa. En verdad no estaban locos. Solo era una familia de señores mayores. Que posiblemente el marido murió. Tras fallecer el marido. Dejaron la casa totalmente abandonada. Aunque he estado pensando. Que su mujer pudo poner sus cenizas. Encima del mueble. Para recordarlo siempre. También he pensado sobre la profesión de esta familia. Pudo ser que el marido fuese arquitecto. Mecánico. Y que trabajara en un taller arreglando coches. Ahí está el porqué de todos esos coches en su jardín. También construyeron ellos su casa. Que seguramente no terminaron porque el marido muriese antes de acabar la casa. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta casa. La verdad a mí me ha parecido súper extraña. Pero a la vez me ha encantado por la cantidad de cosas que tenía. Así que bueno. Ha sido un poco peligroso. Pero lo hemos conseguido. Así que espero que dejes tu like. Y que te suscribas para más abandonos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!